Este día 18 de marzo recordamos el nacimiento de Peggy Doe. Nació el 18 de marzo de 1928. Peggy Doe es una filántropa estadounidense y actriz jubilada. La sea mejor conocida por sus papeles como la enfermera Kelly en Harvey de 1950 y Judy Crane en Brad Victory de 1951. Nacida en Colombia, Mississippi, a los cuatro años se mudó con su familia a Covington, Louisiana. Asistió a la escuela secundaria y la Universidad de Gulf Park College en Mississippi, ahora el campo de Gulf Park de la Universidad del Sur de Mississippi. Luego terminó la Universidad del Northwestern University, donde recibió su título. Después de una breve experiencia como modelo y radio, Doe fue descubierta por un agente de talentos y elegida para un programa de televisión en febrero de 1949. Poco después de esa exposición, Universal le ofreció un contrato de siete años. Doe hizo nueve películas, sobre todo como Nurse Kelly en Harvey en 1950, protagonizada por Jenks Stewart y coprotagonizada por Arthur Kennedy, nominada al Oscar al Mejor Actor en Brick Victory de 1951. Después de aparecer en varios dramas policiales, donde tuvo papeles protagónicos en dos películas familiares de 1951, Reunión en Reno y You Never Can't Tell. A continuación, parte de su filmografía. En 1949, Resaca. En 1950, Mujer Escondida. Y Harvey. En 1951, Victoria Brillante, Nunca Se Sabe, Reunión en Reno y Te Quiero. Esto fue parte de la vida e historia de Peggy Doe en el aniversario de su nacimiento.